Amigos, ha llegado el momento. Después de jugar otro capitulardo del juego Shaman King, ojalá, ¿eh? Del juego de The Walking Dead, automáticamente continuamos con Shaman King. Para los que están en YouTube, ¿vale? Para los que están en YouTube, atención a esto. Por ejemplo, hoy tenemos la oportunidad de canjear este martes un directo espectacular donde podremos llegar a ver hasta 10 capítulos de este anime. O sea, una maratón nunca antes vista de Shaman King, pues puede ser este martes, ¿vale? Así que para que veáis la importancia de los capítulos que tenemos hoy y a ver si realmente gozamos estos capítulos como se merecen. Chicos, let's go. Let's motherfucking go. Y ahora, por supuesto, pues tengo que ir a la SEO, ¿no, gente? Claro. Yo creo que no se llena hoy. ¡Gracias, Hans! Hola, Jutier. ¿Estás listo para esto, Io? ¿Estás listo para esto, Io? Procede a bajarse los pantalones y a desnudarse, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? En otras palabras, Jao y yo somos hermanos que nacimos al mismo tiempo. En verdad, lamento mucho no haberse los dicho. Es probable que se pregunten, ¿cómo le hizo el bebé recién nacido Jao para lograr sobrevivir por su cuenta luego de huir? No, la verdad es que no. Ay, no. Mientras más pienso al respecto, más se me revuelve la pancita. Chocolov se tanquela, ni me dio. Jao dijo que algún día iba a regresar por Io. ¿Dime, es por eso que te encuentras a salvo? ¿Qué significa eso de que eres otro yo? Ni idea. Sin embargo, me gustaría pensar que siempre he sido yo mismo. No, Hans, no. Creo que hablé sin pensar. Tranquilo, Manta. Después de todo, es algo que yo tampoco comprendo. ¿Su otro yo? ¿Gemelos o no? Eso no cambia el hecho de que ambos son seres diferentes. No obstante, debo admitir que hay ciertos sentimientos ausentes en su persona. No sigue las reglas. A ver, tienen cosas parecidas, pero son diferentes, claro. ¿Acaso él es así debido a que se trata de una mitad? O tal vez... ¿Y cuál es el problema con eso? Y o seas lo que seas, ese no es ningún asunto que nos incumba. Dijiste que no querías involucrarnos o algo así. Oye, si existe algún tipo de problema, entonces dilo de inmediato. ¿Qué? Espera, ¿entonces todavía hay más, Len? Ay, no, ya basta. Que me va a dar el telele con tantas cosas. Pero, señorita Ana... Está bien, Tamao. Discutirán un punto importante. Además, Io fue quien tomó esta decisión. Amigo Io. Silver me dijo que la magnitud del mana de Hao es de 1.250.000. En otras palabras, no importa quién sea su oponente en este torneo. 1.250.000 cuando precisamente los otros randos son de 6.000. ¿El qué mal? De 10.000. Hao tiene asegurada la victoria. Hostia, tú. ¿Cómo se acaban de quedar, eh? Esa cifra no es algo que venza solo con esforzarnos. Aún así no pienso rendirme. Es por eso que les conté todo. Escuchen nuestra verdadera batalla. ¿Los señores X estos? El que más tenía era 10.000. No esperaba encontrar aguas termales en esta isla. Es lo bueno de las áreas volcánicas. Pero este maravilloso lugar que beneficia a tantas personas también puede convertirse en un arma mortal si hace... Roberto, sea lo que sea... Al final... No. No me ha llegado nada, eh. Por lo tanto, así como la da, puede quitarla. Y ninguna persona puede oponerse. Ninguna. Muchas gracias por la información. Bien hecho. Magna y Mikro. Hicimos lo que nos correspondía. Aún así, Silver no representa ninguna amenaza, señor. De hecho, es un ser insignificante. Pero a pesar de todo... Silver. Es un descendiente directo del señor. ¿Traicionan a Silver? Por lo tanto, parece que algunos de la tribu Apache están tramando algo. ¡Traicioneros! Ay, bueno, déjenlos hacer lo que quieran. No importa lo que suceda o lo que hagan, la naturaleza siempre seguirá su curso. Nosotros los chamanes somos capaces de leerlo. Son píxeles, chicos. Perecen los que no pueden hacer tal cosa. Estáis viendo píxeles. Los humanos se han vuelto muy perversos. Ganaré este torneo shaman. Y al final, el único que va a obtener todos los poderes del gran espíritu seré Yu. Ahora va a comenzar la verdadera batalla. Y justamente por eso, necesito de su preciado apoyo. Si mal no recuerdo, creo que fue cuando Len acababa de volver a China, ¿verdad? Cuando se presagió que el hombre ganador del torneo shaman sería Hao. Y fue por ese motivo que como representante de los Asakura vino a darnos el importante... ¡Esa es la madre! Por supuesto sabía sobre la predicción. Con un panorama tan desolador, nuestras esperanzas se esfumaron al enfrentar la cruda realidad. Aunque también sentimos cierto alivio. Porque sabemos que valió la pena el sufrimiento que tuvo que pasar nuestro niño durante su severo entrenamiento. Bueno, así es la enseñanza que se lleva en nuestra familia. Y a veces, creo que nos pasamos un poco de la raya. ¿Han, cabrón? La familia Hao lucha con el único objetivo de llevar a cabo su venganza. En caso de que ninguno de ustedes dos tengan problemas con eso, aceptaremos los conocimientos de Hao plasmados en el Chosenji y Ryaketsu. Será un verdadero placer. No se preocupe. Yo me encargaré de fortalecer a su nieto, señor Tao. No lo acepto. Escuchen a Len, lo criamos con el propósito de ganar el torneo shaman. Él representa dos mil años de la familia Tao. ¿Cómo voy a permitir que un hombre ridículo como usted se atreva a decir que fortalecerá a mi hijo? ¿Cómo pretende que confíe en usted? ¡Enfrentenme! Este enfrentamiento puede ser muy guapo, ¿eh? Sí, este enfrentamiento puede ser muy guapo, ¿eh? Entonces demuéstrenlo. Si logra derrotarme, comprobaré lo que dice. Señor, como padre que soy, entiendo cómo se siente. No tengo problemas con enfrentarlo. ¡Qué mala suerte! Y yo dijo que la verdadera batalla está a punto de comenzar, pero el tonto no tiene ni la menor idea de lo que va a pasar. Bien, sabremos más detalles después de los combates de hoy. Oye, Jorojoro, ¿tú crees que sea verdad que Tao vaya a ganar? No es mentira, aunque no sé. Su poder pertenece a una dimensión completamente diferente de la nuestra. Supongo que sí, pero... Si todos ya saben quién va a ganar al final, ¿entonces por qué realijan el torneo, Yamán? ¿Que no el destino es algo que vamos construyendo poco a poco? Por supuesto que sí. Claro. Sin embargo, dependerá si ustedes tienen la suficiente fuerza. Aunque en estos momentos ninguna persona es capaz de enfrentar a Tao. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Oye, mira, Len! ¡Arriba en el puente hay un hombre pájaro bien greñudo! ¡Yuhu! ¡Has estado cerca de nosotros en otras ocasiones! ¡Oh, eres muy astuto! Pero tu sagacidad y mana podrían verse debilitados durante una batalla. ¿Quieres que lo comprobemos? ¡Oye, WOOOOOO! ¡¿Qué atacó de la nada?! ¡Ya, no! Lograste esquivarlo, ¿eh? No es mala tu técnica de combate, pero confías demasiado en tu fuerza. Es admirable que puedas contraatacar, pero si no comprendes la situación, te seguirás viendo ridículo golpeando a la nada. ¡Sabía que eras sospechoso! ¿Qué? ¿Buscas pelea, viejo? ¡Qué parte de entender la situación, no entienden! ¡Así no voy a poder enseñarles a usar el poder del Chosenji Ryaketsu! ¡Lo volví a hacer! Oye, ese tipo nombró al Chosenji Ryaketsu. Bueno, al menos tienen la energía suficiente para poder aprender. ¡Mucho gusto! Soy el padre de Iyo, Mikihisa Sakura, 42 años. Y estoy aquí para transmitirles los conocimientos del Chosenji Ryaketsu. Bien, no se contengan. Luchen con todas sus fuerzas. Va de sobrao, ¿eh? Eso quiere decir que el padre de Iyo derrotó al padre de Lentao, ¿no? Nada, Roberto. Eso era, bro. Sin importar que pertenezcan al pasado o al presente, veo que les encanta hacerme enojar. No es para tanto, muchacho. Solo son imaginaciones tuyas. Ya basta. Oye, desconozco qué tan poderosas sean tus técnicas, pero no te conviene subestimarme. ¿Viniste para decirme los secretos del Chosenji Ryaketsu? ¡No me hagas reír! Pues dudo mucho que una Sakura pueda enseñarme algo. ¡Gin! Esta es la espada, Horreken. Me parece una buena oportunidad para probarla contigo. ¡Oh, su Oversoul! ¡Bazón, sal ahora! ¿No? ¡Dale su merecido a ese maldito! Ya entiendo. Entonces, ¿esta vez tú quieres ponerme a prueba? De acuerdo. Sin embargo, te recomiendo no hacer tantas suposiciones. ¡Ah, vale! ¡No! Bueno, sí y no. Es como la espada que se ganó por... Vale. Por cierto, qué papeada, ¿eh? En el momento en que dejes de dudar, también dejarás de progresar. ¿Qué papeada le dio a su padre tú? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! Len, no hagas más tonterías. Recuerda que es el papá de Io. ¡Liota! ¿Por qué de pronto te pones así de terco? Aquí voy. Cuando quieras. ¡Toma eso! ¿Le ha roto el brazo? Bueno, debo admitir que eres un sujeto muy escurridizo, mi Kijisa Sakura. Pero tus trucos baratos ya no funcionarán conmigo, ¿entiendes? Nah, no le he hecho nada seguro, ¿eh? ¿Qué te parece si mejor lejas estas tonterías y peleas en serio? Veo que lograste leer mis movimientos. ¡Jutsu! ¡Clones de sombras! ¡Ahora es tu espada de I.O! A pesar de eso, no te sientas tan confiado solo porque lograste hacer algo así, niño. Porque eso no cambia el hecho de que ahora mismo te encuentres rodeado por mi Oversoul. Vaya, ahora veo que tus misteriosas técnicas solo eran unos simples animales como un zorro y un mapache. ¡Qué ridículo eres! ¿Crees que tu Oversoul me tiene rodeado por completo? Escucha, anciano, esas dos alimañas no son más que menos estormos. ¡Este es mi medio! La legendaria espada jorra y que incapaz de destruir a cualquier espíritu que se interfonga. Ya lo verás, anciano. ¡Esta es mi técnica secreta! ¡Tongue! ¡Pero bueno! ¡Escuchar! ¡Escuchar esto! ¡Escuchar con cuchillas! ¡Qué decepción! Solo unos animales debiluchos. Bueno, mi poderoso espíritu acompañante tiene más de 1800 años. No pueden compararse. El Mazon vivió en un mundo repleto de guerras. Enfrentó toda clase de gente. Toda clase de armas. Y toda clase de armas marciales. Superó a todos a su alrededor. Obtuvo el conocimiento absoluto de la guerra. Volviéndose un super jefe militar. Y te repito. El medio es capaz de destruir todo espíritu. Gracias a mi espada jorra y gen. ¡Mazon evolucionó! ¡Oversoul de Len está cambiando! ¡Y él lanzas en una! ¡Este es mi nuevo y poderoso Oversoul! ¡Ushin! ¡Y él lanzas en una! Admítelo, tu Oversoul acaba de ser... Disculpa, ¿dijiste algo sobre mi Oversoul? ¿No se destruyeron sus espíritus? Escúchale. Pero es que el padre... El padre está masadísimo, tío. Sé que luchaste contra mi hijo. Y entendiste que los espíritus no son ninguna herramienta. Por eso, tomaste una decisión. Irás por el camino que tú mismo elegiste. Y te juraste ya no volver a dudar. ¡Qué pasada, eh! ¿Y qué te parece malo, anciano? No, es magnífico. ¿En serio? Aunque admito que tu determinación es un signo de debilidad. Solo te engañas para tolerar lo que pasa a tu alrededor. Y sentirte tranquilo con tu falta de fuerza. ¿Acaso quieres pasar el resto de tu vida apartando la vista de la realidad? Soy muy fuerte. ¡Y al menos yo no soy un indeciso como todos ustedes, inútiles! ¡Dios! ¡Pameada! ¡Mocoso! ¿Pero qué? Lo está poniendo en su... Lo está poniendo en su sitio, eh. Y absolutamente nada. ¿En serio? ¿Fui derrotado por un sujeto como este? ¿Pero que le ha abierto la cabeza? ¡Cambién! 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 ¡Papárate! ¡Es el token Kyo! ¡Lanzas! ¡Espadas! ¡A la banda! ¡Cuchillas! ¡Él está jugando con él, padre de Io! ¡Está jugando con él! ¡No puedo hacerle nada al papá de Io! ¡Le está bajando los humos! ¡Oye, te me calmas, puto! ¡Te me calmas! Un Oversoul no tiene sombra, ¿o sí? ¡Es en serio! ¡No puede ser! ¡Él es el papá de Io! ¡Mi Kisa Sakura! ¡Es demasiado fuerte! ¡Está a otro nivel, eh! ¡A otro nivel, tío! Por cierto, no sé si os he enseñado mi nueva camiseta Oversight. Gente, ¿qué os parece? ¿Qué os parece el nuevo camisetón Oversight del Tito Davis? Que me preocupe por algo que no puedo cambiar. Por cierto, ¿qué representa exactamente esa cifra Io? Te lo dije, eso representa a su mana. Sí, pero aunque digas eso, para mí es un número al azar. Veamos. Escucha, Silver me dijo que mi mana es 10.000 o una cosa así. La tribu Apache tiene una tecnología especial capaz de medir la magnitud de nuestro mana. ¡Billy! ¿Hablas de sus chucherías hechas artesanalmente? ¡Qué quisquillosa eres! En pocas palabras, este oráculo virtual puede medir el mana de... ¡Hija, no te vengas arriba! Por lo que pueda pasar, ¿eh? ¡¿Qué significa que hay 100 personas con el mismo poder que tú tendrías la oportunidad contra él? Bueno, en ese caso, si fueras capaz de unir fuerzas con todos los demás participantes del torneo xamán, ¿podrían vencer juntos a Hao? ¿Quién sabe? Incluso haciendo eso, dudo que lo logremos. Supongo que el espíritu del fuego absorbería nuestras aves y al final... ¡Hang! Bueno, tú juegas con fuego, ¿eh? No es mi estilo hacer algo como eso. ¡Ay, al menos toma esto más en serio! Tranquilo, todos nos estamos esforzando. Oye, Io, ¿no es momento de que empieces a irte? ¿Pero a dónde? ¿Cómo a dónde? ¿En serio no piensas ir a ver a sus cabezas de chorlito? Estoy hablando de tus amigotes. Apuesto que me quijiza, ya le di una páliza a esos tres. Vale, Roberto. Ese tipo dijo algo al respecto, aunque no recuerdo qué era. ¡Dime de qué están hablando! Es el colmo. Mi quijiza es un hombre con un carácter bastante voluble. Aunque los obligue a aprender los secretos del Shosenji Ryaketsu, dudo que esos tontos vayan a aceptarlo tan fácilmente. ¡Bienvenido, Eric! En especial ese pelo picudo. Es cierto. Mi amigo Len es una persona muy incisiva. Es por eso que tiene la cabeza tan picuda. Eso es lo que menos me interesa. Le acaban de llamar pelo picudo, tío. Ese es mi quijiza. Y también de lo que es capaz de hacer. Lo sé. Él es así y no tiene remedio. Puede que no lo parezca, pero es más testarudo que el propio Len. Se ve a sí mismo como el más culpable de todo. Se sintió responsable por dejar que Hao escapara esa vez. Por eso comenzó a escalar montañas. Los azetas dejan la sociedad y se vuelven uno con la naturaleza. Así obtienen grandes poderes espirituales. Ellos están en los lugares más recónditos de este planeta. En un plano repleto de espíritus viviendo siempre al límite tanto física como mentalmente. Seguramente ya no hay muchos como él. Una zeta que escaló la montaña más... No me jodas. Esta es la montaña de... Un momento. Esta montaña... No me jodas. Esta montaña no es la montaña de Param... ¿Era Paramount? Es Paramount, creo. Pues la montaña es la misma, tío. Una zeta que escaló la montaña más alta en este mundo. ¿L-Len? ¡Suscríbete! 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 A pesar de todo, ¿y ves creyendo que eres fuerte? ¿No te parece que es hora de admitir tu derrota? Y te lo advierto, no tengo ninguna intención de ser condescendiente. De lo contrario, niño, sería una gran ofensa a tu espíritu, ya que esto es una pequeña prueba del entrenamiento que les espera. No obstante, si quieres seguir peleando, no hay problema. Si decides morir solamente por tu estúpido orgullo, vale la pena gastar mi tiempo contigo. ¿L-Len? Ya no puedo seguir viendo esto. Oye, viejo. Me da igual que seas el padre del niño. No permitiré que sigas golpeando a uno de mis compañeros. ¡Coro, coro! ¡Buah! Y el Joto se mete en medio, ¿eh? No creas que voy a dejarte pelear contra él. Porque yo no volveré a dudar. Pues creo que sí, Blari. Creo que sí. A pesar de todo, ¿sigues creyendo que eres fuerte? ¿No te parece que es hora de admitir tu derrota? Ya no puedo seguir viendo esto. Oye, viejo. Me da igual que seas el padre de Io. No permitiré que sigas golpeando a uno de mis compañeros. ¡Horo, horo! ¡Joto! No, cálmate. No creas que voy a dejar de pelear contra él. Porque yo ya no dudaré. Como ves, esta es mi respuesta. ¡Mi Kijisa Sakura! ¡Diud, le he hecho sangre! ¿Verdad, Len? Len pudo golpearlo por primera vez. Entonces, significa que... Tú arreglaste todo esto para que llegáramos a este punto. No tengo idea de qué estás hablando. Aún así, niño, ¿estás dispuesto a aprender el Cho Senji Ria Ketsu ahora? ¿Qué dices? No quiero. ¿No quiero? Prefiero arrebatarte sus secretos. Antes de rebajarme a recibir lecciones de un idiota como tú. ¡Joder, pues a mí me encanta! A mí me fascina aprender de la gente, tío. ¡Saludos desde México! ¡Un abrazo, tío! ¿Qué pasa? ¿Cómo te va todo, hermano? No puedes pelear con el estómago vacío. ¿Por qué no comes? Esta carne es muy buena. No quiero. Y tu caridad tampoco me interesa. Sabía que dirías eso. Eres un chico muy obstinado. Eres exactamente igual a tu padre. ¿Entonces también derrotaste a mi padre? Bueno, yo lo derroté. Pero en su caso, debo decir que tu padre se autodestruyó. Sí, eso fue porque él tenía dentro de sí una cantidad extraordinaria de mana. Y al final, ¿cuál es el secreto de las grandes habilidades de Mikilen? No te metas en esto, jorojoro. Responde la siguiente pregunta. ¿De carne o pollo? El pollo es carne, ¿no? ¿Por qué dejar el destino del mundo a sus hijos? Porque nosotros somos conscientes de algo. Nuestros propios límites. Al volvernos adultos, vemos un techo sobre nuestras cabezas. La altura de dicho techo representa el límite de nuestro potencial como seres humanos. Y además de eso, entre más viejos, mejor lo vemos. Incluso empezamos a notar algunas manchas en su superficie. Pero, eso es algo que ustedes todavía no verán o podrían llegar a comprender. Y es mejor que sea así. En el caso de ustedes, pueden ser tan fuertes como quieran porque el cielo es el límite. Por eso no quería que se conformaran. Ustedes tres ya deben saber esto. A pesar de todo, aún son seres humanos frágiles y débiles. Sé a la perfección que hay mucha gente que es más fuerte que yo viviendo en este mundo. Con este torneo, ese hecho me quedó más claro que... De naranja pensarán que haces cosplay de Krillin. No obstante, si yo me resignara a aceptar mi propia debilidad, se destruirían mis ansias de salir victorioso. Es por eso que confiaré en mi fuerza. Hasta el día que deje de respirar, yo soy fuerte. Y es por eso que nunca volveré a dudar. ¿No puede ser? ¿Te acaban de ganar y ya estás diciendo esos disparates? ¡Cierren el pico, cretinos! Vaya, aún así lograste descubrir el secreto oculto de mi técnica. Tal parece que te subestimé, jovencito. Oye, Mickey, ¿podrías enseñarnos ese secreto de tu técnica en este momento? No he podido resistirme la risa, tío. Yo quería decirlo de forma seria, pero no he podido, tío. Ojalá pudiera guiarlos paso a paso con estas técnicas. Pero temo que solo podré enseñarles a través de combates. ¿Qué? ¡Hola, Francisco! Se acabó nuestro pequeño descanso. Parece que nuestra pequeña fiesta privada ha traído a algunos visitantes aquí. Le faltan modales. No me sorprende que el señor Hao tenga tanto interés por querer reclutar a ese niño. Eres alguien desagradable. Lentao. ¿Qué? ¿Qué hacen los apaches por aquí? ¿Ese sujeto acaba de decir señor Hao? Idiotas. ¿Qué no son capaces de percibir su mana tan sediento de sangre? Estos dos sujetos no son apaches normales. Muy bien. Es hora de la cacería de almas. Ustedes ya no tendrán tiempo de aprender del Chosenjiri Aketsu. Dame esa cosa. Como bien dices, anciano, no puedes pelear con el estómago vacío. ¿Se viene peleita rica? Ya se tardó. Rayos. Eres un tonto, Miki. No puede ser que no esté el líder de los Kabalagers. ¿Pero qué tanto estás haciendo? A este paso nuestro equipo no va a llegar a tiempo al combate. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo, Io? Parece que nuestro amigo finalmente ha vuelto. Ay, qué horror. Nada bueno pasa cuando este tipo está cerca de nosotros. ¡Hola! ¡Tanto tiempo sin vernos! ¡Silver! ¿Qué? Ese sonido. ¿No es la alarma de invocación a un combate? ¿Señor Miki Asakura? ¡Dejo Miki Asakura! Es mi nombre de luchador. De hecho, también estoy participando en este torneo shaman. Pero mi único propósito es derrotar a Hao. Si ambos se atreven a interponerse en mi camino, tendré que vencerlos para llegar a mi encuentro. ¡Miki! No nos malentiendan. Todavía somos oficiales apaches. El torneo shaman es una batalla sagrada para obtener el poder del Gran Espíritu. No lo arruinaríamos atacando a un participante. En otras palabras, no somos nosotros quienes los enfrentarán. Sino yo, muchachos. ¡Ah! ¡El mexicano! ¡Es el rival que ya derrotamos! ¡Me llonde! Estás en lo correcto. ¡Acertaste! Tengo mucho tiempo para matarlos aquí. Para esta misión yo me ofrecí. Muchachos, sus almas arrebataré. Y se las... ¿Y se ha vuelto del equipo de Hao? ¡Gracias! ¡Gracias a comer espíritus del fuego! ¡Y si se preguntan esto, lo hago por el señor Hao! ¡Haré todo por él! ¡Tiempo sin verlos! ¡Maldita sea! ¡Otra vez estos niños! ¡Es trabajo! ¡Ya deja de quejarte, San Ching! ¿Qué? Llegaste tarde. Es por eso que detesto a los mariachis. Me recorté el bigote antes de venir, amigo. Bueno, al menos agradezcan que ya llegamos a este lugar. ¿Y estos tipos qué hacen aquí? Muy bien, Magna. Los haremos cargo de ellos. Puedes irte. Yo me encargaré de vigilar el combate. Como quieras. Aunque puede que no sea requerido por allá. El equipo... Siempre ha sido del equipo de Hao, pero cuando se enfrentaron por primera vez en el torneo dijo que era del equipo de Hao. Lo que fue a ese sitio es más confiable que estos incompetentes. Da por hecho que tendremos en nuestro poder las almas de los dos compañeros de Miki y Asakura. Lutsev. ¡Seiram! ¿Serían capaces de asesinar a un par de niños inocentes? Aunque ellos sean niños. Son shamanes poderosos que lograron llegar a estas alturas del torneo. El espíritu del fuego no discrimina a nadie. Debora a mujeres y niños por igual. ¿Cómo te atreves, hachizo? ¡Nen! Tranquilízate que en vez de estar perdiendo tu tiempo en este lugar ve a ayudar a tus compañeros de equipo. No te preocupes por nosotros. Porque ya pude aprender los secretos detrás de tus tontas técnicas. Puedo lidiar con esos bufones yo solo. Power up de lentao. Me molaría, ¿eh? Pero Len... De acuerdo. Pero ellos tienen un as bajo la manga. No asumas nada hasta que la batalla termine. ¡Vamos, dioses del monte! En ese caso yo también me dirigiría hacia ella. Muy bien. ¿Puedes manejar esto tú solo? ¿Necrom? Sí, por supuesto que sí. Magna. Qué horror. ¿Por qué nos aburrimos otra vez? Y yo pensé que veríamos al fin algo de acción por aquí. Ay, ¿y solo nos topamos con estos niños? Esto es patético. Quiero llorar. ¿Pero quién es usted? Silencio, niño. Es por esto que odio a los niños. Escuchen, mocosos. Quiero que guarden silencio y obedezcan todas nuestras órdenes. Entreguen a estas bellas señoritas sus almas y no se resistan, ¿entendido? Pero bueno. Bueno, si quieren podrían matarse ahora para ser más ánimo. Aunque también podrían tratar de pelear por sus vidas. Así Mari y yo. No nos aburriremos. ¿Qué? Patadón del padre. Ah, pues no. ¡Vamos! ¡Y es Ana! ¡Ya ha llegado Ana! Nah, han ganado la pelea. Me creía que era el padre, pero era Librus Lone. Dios, Ana ha ganado ya, ¿eh? Esto es un verdadero fastidio. Parece que no tenemos otra opción. Vamos a asesinarlos y luego más tarde iremos a almorzar algo. ¿Está bien, Sion Sion? ¿Qué es eso? Apuesto a Ana. Como para no apostar a Ana. ¡Demonios, este gordo nos atacó por sorpresa! Lo sé Eric, lo sé Dios. Este no es un encuentro oficial del torneo. No subestime a Sion Sion por ser lindo. Este es mi oversoul con Sion Mao. Este no es un encuentro oficial. Me parece perfecto. ¡Mogoso idiota! ¡Mal agradecido! ¡Sólo quise ser amable con todos ustedes! ¡Garra negra del panda! ¡Pero bueno, Len! ¡Garra negra del panda! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Garra negra! ¿Qué es eso? ¡Qué truco, no barato! ¡No me digas! ¿Ese es tu medio? ¿Quién es tu espíritu? ¡Aunque admito que nada des importa en este momento! ¡Y oh! ¡Pero bueno! ¿Pero este pavo de qué está hecho el Len? Me está empezando Al Len parecer un personajazo ¡Qué vergüenza! ¡Pero un personajazo, bro! No tengo la menor idea Pero Len se mueve de un modo extraño Tiene el ultra instinto, eh ¿Muchos siglos atrás Los generales más poderosos Sabían leer los cambios en las estrellas Para obtener así la victoria Escucha, niño, si eres capaz de discernir los cambios En el flujo de mana del enemigo Entonces puedes usar ese conocimiento Para guiar tus ataques Eso es, el poder de la premonición De Chosen y Ryaketsu Fumon Donko Pero me impresionas, Lentao A pesar de tu poca experiencia Descubriste cómo discernir el flujo de mana ¿Cómo sabes todo eso? Escucha, el Fumon Tonko Es una de las primeras técnicas básicas Que nos enseña el señor Hao Todos nosotros sabemos cómo utilizarla a la perfección Me tomaste por sorpresa, niño Nunca imaginé que tú fueras así de poderoso El señor Hao Vio su potencial a primera vista Él supo cuánto talento tenía este hombre Al observar el combate en el que derrotó a Peyote ¡Hulgan, idiotas! ¡No me metan en este tema! Eso solo fue un encuentro de exhibición ¿Les quedó claro? Y para su información Yo jamás perdí esa batalla ¿Qué dijo? ¡Qué hablador es el sujeto! No eres más que un mal perdedor, cretino Yo todavía sigo con vida ¿O acaso les miento, muchachos? Mientras yo respire Me voy a mantener leal al señor Hao Seguiré ejecutando su voluntad Y continuaré siendo su enemigo ¿Cómo la ven? En resumen, ustedes no tendrán la victoria Hasta que decidan quitarme la vida Joder Vaya Parece que ese mocoso se ablandó Y se ha convertido en un cobarde Pudo habernos matado con sus ataques hace rato Si él hubiera querido, lo habría hecho El viejo Lentau Que asesinó a Krom El hermano de Nicrom Nos habría exterminado ¿Qué? No le doy importancia a ese pequeño detalle Lentau Mi hermano mayor Krom Desperdició su vida por subestimar la prueba del dolor Genjutsu Fue un pobre perdedor Eres un pobre perdedor No me interesa tu caridad en lo más mínimo Destruiré todo a mi paso Y eso te impuye a ti también Como dice el dicho El que ría al último riría mejor Esta es una fortaleza móvil de cadáveres Compuesta por mis cinco mejores amigos Quienes son mis espíritus acompañantes Yo la llamo Gran fantasma Me niego, me niego, me niego, me niego, me niego Me niego a que esto esté pasando ahora mismo, eh Puedo cortar en dos a cualquier enemigo Mi técnica es Gran fantasma Adiós Eternamente ¿Lent? Rayos Lo atravesaste Y encima se me acaban de caer las figuras y todo What the fuck? Por las vísceras Está muerto Su médula espinal y su vena horta quedaron hechas pedazos Debió desconcertarlo Escuchar sobre el hermano de Nikro Tanto así que no pudo sentir a gran fantasma ¿Por qué no se escucha? Idiotas, ¿pero qué dicen? Tal como las enseñanzas del Shosenji de Aketsu nos lo indican Son un par de estúpidos Len, espera, Len, ¿qué estás haciendo? Ya deja de bromear, amigo, que no es gracioso Es el truquito de Mickey No te pago nada, ¿verdad que no? Por un momento sí me la creí, pero por favor ya levántate Sí, es cierto, ya entendimos tu broma No, están totalmente en shock, eh Ya despiértale Un oversoul no proyecta sombras Lamento decírselos Ese es su cuerpo real Me parece que él está a punto de morir Su alma se aferra a su cuerpo y se niega a dejar el plano terrenal Pero la muerte de su carne es algo inevitable a estas alturas No Muy bien, peyote Llegó la hora de que se deshagan de los otros dos imbéciles No puede ser verdad esto, eh No puede ser verdad esto Malditos, no voy a decir que lo vamos a vengar Porque Len aún sigue vivo Y conocemos a un doctor que lo va a curar Les daremos donde más les duele Y llevaremos a Len con el matazanos ¡Ahora, Cororo! ¡Vuela, vuela, mis! ¡DIOUS! ¿De ahí que fuiste? ¡Kinoro! Hermana de uno tiene dos mil... ¡Fausto, ¿dónde estás? ¡Fausto! Ambos van a ser pan comido Oigan, que fuese el miserable ataque tan débil Si me van a atacar, al menos invoquen su oversoul primero ¡Reciban esto ahora! ¡Doble garra negra de panda! ¡No, men! Están muy débiles No podrán formar su oversoul ¡Mueran! ¡No, y se va a acabar el capítulo! Idiotas Dejen de jugar con esos mocosos ¿Pero qué demonios es esa cosa? ¿Hielo? Oye, Len, ¿está bien? Sí, nos salvaste Además, también pudiste parar esta gran hemorragia Tu gran velocidad fue la que nos salvó Pero todavía no salimos de este bosque Además, he tenido que utilizar casi todo mi mana Y esos tipos derretían el hielo mientras... ¡Corre, Chocolatito! Llévaselo al Fausto, ¿eh? Y hacerlo de nuevo ¡Qué auténtica locura, bro! Ocurrió lo peor, tal como Mickey nos lo advirtió Es muchísimo mejor el remake Que el Shaman King clásico, ¿eh? Muchísimo mejor, chicos ¡Qué locura está siendo esto! El Shaman King clásico es oficial en el pasado Me lleva No puedo creer que esto le pasara a Len Esto solo es una prueba De que ustedes no están al mismo nivel que nosotros ¿Lo ven? Ahora es su turno Ambos están listos Para morir Dulces sueños ¡Qué auténtica pasada! Yo los mataré así que no estorben Peñote, torben a un lado Esos golpes fueron mi modo de desquitarme Ya que su amiguito me rompió la nariz ¡Espectáculo, eh! ¿No dijeron que llevarían a su amigo con un doctor? Bueno, incluso si sobreviven Dudo mucho que ese debilucho pueda volver a caminar ¡Cállate! Niño, si vas a pelear ¡Tendrás que matarme! No puede ser que a Chocolof también, eh ¿Quién protegerá a Len si se te agota el mana, tarado? ¿Qué diablos podrían hacer con ese mana tan miserable, idiotas? No importa qué es lo que intenten hacer Con un poder tan raquítico Todos ustedes pueden darse por muertos Amigo, no es su culpa que sean tan ignorantes Exacto Muchos de los chamanes que participan en este torneo Desconocen que el mana puede ser medido Los únicos que conocen el secreto son los apaches y todos los equipos del señor Howe Hay una razón de peso por la cual los chamanes no deben conocer ese número ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que tratan de decirnos? El problema es ese valor numérico Lograr algo no depende por completo de tu voluntad Los números son monstruos que te hacen asumir varias cosas importantes de tu vida Tus calificaciones escolares Tu desempeño laboral O un salario No importa cuánta confianza puedas tener en tus capacidades Todas tus esperanzas se esfuman de inmediato Cuando te topas con un número que te mide como mediocre Aprendes cuáles son tus límites Y en consecuencia dejas de crecer La fuerza mental de un chaman No, Hans Sin embargo, no hay cosa más endeble Como la fuerza de voluntad Toda la tribu apache desea un rey chaman Con el mana más poderoso que exista No importa lo débil que sea un participante Lo observamos a detalle si este posee algún potencial No obstante, con su mana de tan solo 2000 Dudo mucho que tengan alguna posibilidad contra el señor Jao ¿El poder de nuestro mana es de tan solo 2000? ¿Qué es 2000 contra 8000, no? Básicamente casi cuatro Bueno, casi cuatro veces, no Cuatro veces más fuerte No vale la pena pelear contra estos Fuera, sayonara Deténganse ya Si los matan, ustedes también morirán Jao ¡Hostia que sí! ¡Uuuh! ¿Pero qué es esta llegada, hermano? ¿Ganándolo en one tour kill? Nah, esto es increíble Este momento Esta aparición Me hubiera sido estelar ¿El oficial que asesinó era el hermano de ese sujeto? ¿Cómo te diste cuenta? Me entiendo Eso me alegra Eso confirma que Len es uno de mis queridos amigos Oye, ¿de qué estás hablando? Len es más fuerte que peyote Si el ataque lo tomó desprevenido Fue porque estaba afectado emocionalmente Él lastimaba sin remordimientos Pero ahora ese antiguo Len ya no existe ¿Ahora quién me puede explicar por qué Len está vivo todavía? El enemigo de tu hermano a quien deseas vengar ya no existe Retrocede y llévate a tus amigos Nicron Seguro fue Silver Él fue quien te envió a este lugar Y te contó todo sobre mí ¿No es así, desgraciado? ¿Cuál es su problema? Tú sí que das mucho miedo, niño rarito Me dices que te doy miedo Ustedes no saben nada acerca de la ley de los apaches, idiotas La verdad no me interesa ¡Vete ya! ¡Nikrom! ¿Digan por qué se quedan ahí parados? ¡Dense prisa y mátenlos a todos! ¡Todavía tienen energía! Lo sentimos, Nicron Hasta aquí llegamos Creo que ya no tenemos oportunidad contra ellos Sí, especialmente si hay otros dos shamanes con un poder similar Donio les pidió que se marcharan, señores Den las gracias porque podrán irse de aquí en una sola pieza Si todavía existen en querer pelear Será nuestro turno ¡Llegaron los refuerzos, putos! No lo olvidaré yo a Sakura A mi hermano Krom no lo asesinaron Él murió solo porque era un pobre perdedor Ni Krom ¡No puede ser, señorito Len! Honorable basón Gracias, los dos llegaron justo a tiempo, Fausto ¿Qué sucede? Es tu milagro de matazanos porque si no Len Daño severo en las arterias y el corazón Ambos pulmones perforados Trauma severo al diafragma y esófago Todas esas heridas pusieron a Len en un estado de shock muy severo Morirá y a estas alturas yo no hay nada que pueda hacer ¡Coño! Lamentablemente el cuerpo de Len ya está muerto Len ya Ya está muerto ¿Qué dices? Una vez más No soy capaz de superar a la muerte En verdad lo lamento ¿De qué están hablando? Tranquilízate, joro joro No, no puede ser, no puede ser Mientras el espíritu de Len siga aquí Todavía no estará muerto Yo no me lo creo, ¿eh? Sé que hay alguien más que puede hacer algo al respecto No te precipites Fausto lo va a intentar y lo va a conseguir Yo confío en Fausto Se tiene que redimir, ¿eh? Vamos, Fausto Tengo que pedirte un favor Hay una persona que quiero que traigas Puede que no se convenza al principio Pero no tenemos tiempo que perder ahora Escucha Dile que aceptaré la condición que pida sin importar lo que sea Estoy seguro que nos podrá ayudar ¿Esa... es la masoquista? ¿Que es la don... es la dama? Hostia puta, tú Esto es de locos, ¿eh? No seas tan crédulo, Miki Asakura es el padre de esos dos después de todo La masoquista A ver, Meli, un poco masoquista es, ¿eh? Usuales Los encuentros informales de supervivencia Donde algunos buscan apropiarse de las almas De hecho, podría decirse que esa es la verdadera esencia del sagrado torneo shaman ¿Qué sucede aquí? Estábamos esperando a que llegara Miki Pero ahora nos rodean muchas señoritas Y todas ellas Todas las señoritas le asustan Me veo representado A mí también me asustan las mujeres Supongo yo que el día Que haya una mujer La cual esa mujer no me asuste Será el día En el que esa mujer será Para mí, ¿no? Esto funciona así, ¿verdad, chicos? Me lo han dicho Así que eres tú Eres la chica con la que coqueteaba el señor Jaula otra vez Celos Para nada Yo solo pensaba ¿Quién demonios te crees que eres, niña? ¿Verdad? Mi lealasha Señorita Ana Solo retrocede, Tamao Todavía no es tu momento La señorita Jun se encargará de esto ¿Yo dices? Quiero ver La fuerza de Librus Long después de todo este tiempo Muéstrame su progreso Pero Ana Diablos Es por eso que odio a los mocosos Mátalos ¡Adiós! ¡Motá! Los niños viven y sueñan con el futuro No permitiré que se entrometan con seres tan maravillosos No perdonaré sus actos ¡Motá con el Librus Long, ¿no? ¡Motá ya! ¡Motá ya! ¡Motá con el Librus Long! Pero no bajes la guardia hasta que todo se termine Tienes razón, querida Ju Mi entrenamiento todavía no es suficiente Es ectoplasma Vaya, así que lo sabías Con razón le interesas Con un demonio ¿Quién eres tú, mocosa? Uy, no sé Oblígame a contestar tu pregunta por la fuerza Entonces primero desmembraré a ese cadáver Luego interrogaré a esa maldita mocosa ¿Oíste, mi lealashcro? Vuestros deseos son órdenes Así es, mi ley Mi señora Cana Bismarck Ah, para mí Ana es increíble, ¿eh? Yo me disculpo por no presentarme ante vos Yo soy un caballero que está al servicio de mi ley de Cana Bismarck Soy yo, la Iron Ashcroft Un caballero lucha por su señora y rescata a bellas damiselas No tengo asuntos contra vos, pero tengamos un duelo justo, ¿de acuerdo? ¿A este acto le llamas caballería? ¿Dónde está el honor y lo justo en esto que hiciste? Oh, eso de ahí debe tratarse de mi preciado brazo izquierdo Estoy muy apenado Todavía me estoy acostumbrando a este cuerpo y me descuido a veces Asegura mejor tu brazo la próxima vez Escucha, soy un maestro Kung Fu de la justicia Yo nunca peleo con trocos socios Un maestro Kung Fu alcanza la victoria con su creatividad Lucharé con justicia Y también con honor Asumo que tu medio es esa armadura de metal No se puede manifestar un Oversoul sin algún medio Por lo tanto, solo debo destruirla con mis puños ¡Ah, pero qué iluso sois vos! Mi poderosa armadura pesa 80 kilogramos No importa lo que hagáis Vuestro puño no podrá romperla ignorante ¿Qué fue eso? No pude reutilizar algunas partes de Librus Long Después de que mi padre lo hiciera ¡Hortia! Le aplicó la de Lace, ¿eh? Le aplicó la de Lace de One Piece, tú Mejora para zombie de la familia Tao Librus Long 2 ¡Tiene un puño cohete! ¿Qué co... ¿Qué? ¿Un puño cohete? ¿Librus Long 2? Primero nuestro truco especial se activa con una orden Venga ya, venga ya ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué es esto, no? ¡Ja, ja, 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 ja! Librus Long pelea por decisión propia Y yo le otorgo apoyo con mi pergamino Este es nuestro nuevo estilo Para invocar a nuestro grandioso Oversoul ¿Tienen alguna queja? Yo tengo una Esto es poco ortodoxo para un artista marcial ¿De verdad? Creo que en ti es magnífico Librus Gracias, Jun Creo que Jun y Librus Long se ven adorables juntos, señorita Ana ¡Ese hombre tiene esposa e hijo! ¡Esa mano! ¡Esa mano tiene posibilidades, no! Esa armadura no es el medio de Ashcroft Es electoplasma La verdadera pelea entre ellos apenas inicia Este es un asunto urgente Esta carretera es un gran riesgo Debo bajar la velocidad Por favor, perdone las molestias, mi señora No me molesta Ayudar a la gente también es parte importante de nuestra justicia, Marco ¿Qué generosa es usted, mi señora? ¿Cómo desearía transmitir sus palabras al mundo entero vía satélite para deleite de todos? Y gracias de antemano, ¿vale? Ojo que se lleva la corona, ¿eh? ¡Golpetenme por pedirles ayuda así de repente! No hay problema La única persona capaz de salvar la situación es nuestra... Milo Y eso también ayuda, cabronazo Eso también ayuda mucho Jamás imaginé que ustedes acudirían a nosotros en un lapso tan corto de tiempo Así que tratas de decir que nosotros somos un grupo de fanáticos obstinados Sí Ah, bueno, no, no es lo que yo quería Fue sin querer, en serio, se los juro Sí, a los joven, Manta, eres muy gracioso Me agradas mucho Señorita Jean Ay, esto me parece tan divertido De hecho, no me sentía así de contenta y con tanto gozo desde hace muchos años Qué sorpresa Ahora que lo pienso, no me había sentido así de feliz desde el día que entré a la doncella de hierro Sé que no es el mejor momento para decirlo Pero tal vez sea bueno que me libere un poco de ese sitio de vez en cuando En esta versión puede ser que le den más importancia A los señores X y a la dama de hierro y tal Eso no era lo que quería preguntarle, sino... ¿Cuáles son sus términos? Así es Por favor, quiero que me respondan Ya que Gio como Len son rivales de los X-Loss en el torneo shaman Sí, pero Hao es el verdadero enemigo de todos nosotros Seguramente ya has escuchado al respecto, joven Manta Para un shaman, experimentar la muerte puede representar una gran oportunidad para aumentar el nivel de su mana El malvado de Hao Reencarnó en incontables ocasiones Y gracias a eso, acumuló un mana de hasta un millón doscientos cincuenta mil Yo también hago lo mismo Acumulo mana a diario Al someterme a una tortura severa y constante La cual me acerca a la muerte todos los días Si es el Lentao del que hablas Está en una situación de vida o muerte Y su espíritu está al borde de dejar su carne Su nivel de mana aumentará En cincuenta mil aproximadamente ¿De cincuenta mil? Sin embargo, lo más aterradora ahora es el hecho de que Io Asakura es el hermano gemelo del terrible Hao ¿Cómo supiste de eso? Logré enterarme porque en este momento tenemos muchos... Ya, bastante poder Pero lo de Hao es... Lo de Hao es diabólico, eh Es por demás inaceptable Mi única condición es sencilla Solo pido que Io Asakura renuncie al torneo de shamanes ¡Chocolatito! No entiendo por qué les prometerías algo a esos loquitos Menuda hostia del choco, tío Pero bueno ¡Pero bueno! ¡No, Io! ¡Io, por qué siempre tienes que ser tan exagerado! A Don Io le importan mucho sus camaradas Yu-Gi-Oh GX Tengo que subirlo a... Tengo que subirlo, chicos A YouTube Y siempre voy a estar a su lado Solo golpe como si no fuera nada ¡Eso me molesta! ¡Es un tonto que renunció a todo por un amigo ¡Y yo perdí ante alguien así! ¡Oro, oro! Al final en este mundo solo sobrevive el más apto Y por mucho que yo me queje Mis lamentos no van a servir de nada Sonaré como un perdedor Pero no hay más opción que pedir su ayuda Pero más te vale salvarlo Porque si no lo haces jamás te lo voy a perdonar Y entonces me haré más fuerte que tú Y vengaré a su muerte pase lo que pase Entendido ¡Oye, espera! ¡No seas tan dramático, ven! Amo Io Tranquilo, está bien Buena suerte Joro, joro Y Chocolón Disculpeme, señorito Io Si tan solo yo fuera más fuerte Bueno, creo que esto no es tu culpa, Abazón Además, si mi amigo Len sobrevive Se volverá mucho más poderoso que yo ¿En serio? Así es De hecho, no habrá forma de que mi mana alcance su nivel Si él logra superar esto Por lo tanto, podré confiar en... Ah, como si fuera un Super Saiyan Si la gente de este mundo pudiera ser libre en verdad No habría tantos conflictos Señorito Io No me diga que usted... Así que ya sabes cuáles son nuestras demandas ¿Es ese uno de tus poderes como hermano menor de Hao? ¿Io Asakura? Amigo Io Ellos quieren... Ay, Marta Disculpa las molestias Hola Lizer Me alegra que vengas a ayudarnos La tal Jin, la dama de hierro, también vino Es señora Jin, Rufián Nuestra señora está dentro de ese automóvil Por supuesto No creas que puede ser agraciado con su presencia tan fácilmente No hasta que aceptes nuestros términos Así que ya saben sobre Hao y yo Son sorprendentes No subestimes nuestra red de inteligencia en todo el mundo Yo también quedé en shock No imaginé que fueras la otra mitad del despreciable de Hao Historia tan ridícula Detesto al del pelo verde en las dos versiones Y aún así te vas a sacrificar con... Te entiendo a la perfección, tío Sin embargo, esa no es la forma apropiada de actuar de un rey Un rey protege su reino Y eso significa el sacrificar a otros en su momento Pero te sacrificas En lugar de resignar una vida En pos de un bien mucho mayor Qué insensato eres Eso no tiene ningún sentido Eso quiere decir que tú nunca tuviste lo necesario para convertirte en el rey shaman Acabas de hacer la elección correcta ¿Y entonces qué? Anda, ya dime todos sus términos Mi amigo Len morirá pronto si no se apresuran A ello le da igual, ¿eh? Qué remedio Hasta ayer jamás pasó por mi mente que una cosa así podría suceder Amigos Gracias por estar conmigo Gracias por todo Y también Perdóname Anda Hostia puta Daros cuenta Que acaba de sacrificar Su sueño De ser el rey de los shamanes Para poder salvar a su colega Ese es Iosakura, chicos Grande Milo Grande Milo También está a punto de comenzar ¿Qué está a punto de comenzar? Veo que esta pobre niñita no tiene idea de lo que está ocurriendo en este momento Mari se muere de risa Bueno, no hay nada de qué preocuparse Sé que Iyo es capaz de manejar todo Iyo Iyo es el hijo de Mikihisa, ¿no? Lo conozco Yo soy Ana, la Itaku Y la esposa de Iyo ¿Su esposa? Y yo soy la discípula del señor Mikihisa Tamao Mucho gusto en conocer los niños Ahora entiendo La esposa del sucesor de los Asakura Con razón actúas de esa forma tan arrogante Aunque eres engreída de origen considerando lo que eres Eres muy fastidiosa No somos tan estúpidas como para no darnos cuenta de tus poderes Pero, no sé Creo que necesitamos corregir la exactitud tan fea que tienen Niña, ni siquiera tu querido y apreciado Iyo Puede solucionar las circunstancias que están fuera de su control Sí, ahora uno de ellos debe estar de camino al otro mundo ¿Qué? ¿Pero de qué están hablando? No necesitas saber Gracias, Juca Sí, lo sé, pero... Además, ya empezó, ¿no es así? No deben ir ya Eres el mejor streamer de habla hispana ¿Veis? Alguien que sabe Alguien con buenos gustos, chicos No podemos abandonar las señoritas Este es su torneo de shamanes, niños Quieren cumplir sus sueños, ¿no? Ana Banana God Si no escuchaste que nosotras tres queremos las almas de ese par de mocosos No te entrometas, o de lo contrario En ese caso, acérquense y ataquen Ya me tienen harta Todas ustedes me irritan No vine aquí a escuchar sus lloriqueos Así que demuestren lo que tienen o cierren la boca Pero, ¿qué clase de mana tiene ella? ¡Tú lo pediste! ¡Getter, getter, win, getter! ¡Vuelve a la vida y corta la miserable cabeza de esa idiota! ¡Oversoul Jack, el destino de dos! ¡Ahora, drink or drink! Ana, demuéstrale quién manda ¡Oversoul! ¡Cupido! Disculpa que seré la persona que la enfrente Señorita Ana, tome a los niños y llévelos al estadio Luego vuelva con el jovenío Este es mi Oversoul Muñeco de pistolero asesino Ataca a Magnum Craft Y de momento Ana sin hacer nada, ¿eh? ¡Oversoul! ¡Ángel! Pero, escúchame, Tamo es increíble Bueno, Tamao ¿Eso es gracias al poder de la familia Sakura? Si esos dos pequeños niños son compañeros del señor Mikijisa Yo voy a pelear para poder protegerlos ¡Oye, Tamo! Parece que estás un poco confundida, amiga Nosotros somos los buenos en todas las batallas Yo soy Ponchi ¡Y yo soy Ponchi! ¿Cómo ven? Muy bien, oigan, chicas Bueno, ya que estamos aquí, les vamos a propinar unas cuantas pataditas ¡Pero! ¡Los daré de pelotazos! ¡Y yo unas gachetadas! ¡Pero! ¡Y yo los aplastaré! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ah, tú eres una buena chica, pero tú despides y no es agradable! ¡Qué forma de bajar el momento épico, no! ¡Nosotros me falló debido a este par de payasos! ¡Qué vergüenza! Bueno, todavía no hemos empezado a pelear en serio contra todas ustedes, estúpidas Sí, exactamente, mi Lady Matilda Derrotar un cadáver y a un par de bestias lascivas no nos deberá tomar mucho tiempo Es necesario otorgarles un final ¿Qué fue lo que dijo? No te precipites, tendrás tu oportunidad para pelear contra él Escucha, Ana, quiero que te lleves a esos niños de aquí Sí, nosotras nos encargaramos... Yo quería ver a Ana reventando... Reventando a todo el mundo, tío Yo quería ver a Ana como metía hostias, eh Tienen que nerfear a Ana, sí, sí Y a sus rivales, para mí será un honor enfrentarlas Esta distancia debe ser segura, pero... Nos salvaste, señorita Muchas gracias por venir hasta aquí con nosotros y también... Olvídalo, ustedes no fueron la razón por la que actué Por cierto, veo que estás bastante agitado, niño ¿Estás seguro que puedes... con ella? Uh, si lo dices por mi hermana no es ningún problema Si no me lo hubiera llevado en la espalda, entonces se habría quedado sentada allá atrás mirando a la nada ¿Ya te diste cuenta, cierto? Mi hermana no tiene emociones ¿Qué cosa? Sus emociones desde el día que ocurrió ese incidente Hablamos de emociones aquí, como si fuera esto Hace tres años en Navidad, nuestro querido papá fue asesinado No sabemos quién lo hizo Nosotros no conocemos a nuestra mamá La única familia que teníamos era nuestro querido papá Y aquella noche, nosotros esperábamos a que papá regresara a casa con los regalos Seiram no pudo esperar más y corrió a la calle Papá había regresado, pero... Robaron todas sus cosas y su cuerpo estaba frío La primera en encontrar su cadáver fue mi hermana Seiram Vale, se encontró a su padre muerto Y desde entonces está así Haré que Seiram regrese a la normalidad sin importar lo que pase Fue solo por eso que entré al torneo de shamanes Y fue... y lo mató Jao, ¿no? Entonces Y lograra curarla Y también pudiera vengar la muerte de nuestro papá Sería grandioso Señorita, mis metas no son sueños tan grandes comparado con lo que tú mencionaste Yo quiero algo mucho más simple No está nada mal Hola, Kisaki Pero si eres un shaman, niño ¿No pudiste haber usado a tu espíritu para hallar al asesino? Nosotros nos volvimos shamanes Mucho tiempo después de que murió papá Nosotros no sabíamos nada sobre fantasmas shamanes O el torneo Por lo menos no hasta ahora Él fue quien nos enseñó todo eso, señorita Ana Hace mucho, con el objetivo de proteger a nuestros ancestros Se creó un androide Papá para acabar con las guerras del mundo Viajó para encontrar la forma de resucitarlo La tecnología perdida El golem Es lo único que nos dejó papá Es nuestro más grande tesoro Un golem Vaya, sabía que también lo conocías, señorita Bueno, eres una chica increíble No me sorprende que sepas de él Él no es alguien que pueda hablar Pero lo sabe todo Y es muy fuerte Nosotros sabemos poco Y el alma de su papá está en el golem Niño, si ese golem es auténtico Tu papá fue un genio entonces Me alegra escuchar eso Y por eso Yo detesto aún más al asesino Bueno, es por eso que tenemos que esforzarnos mucho más Niño Oye, tranquilízate, señorita No tienes que preocuparte tanto Nosotros estaremos bien ¿Y en dónde dejaste tu dichoso golem? Me concentré mucho en cargar a Seira Me olvidé traerlo conmigo Vengan a mí ¡Shikigami! Viajen a super velocidad y tráiganlo ya Sosténgalo bien Más les vale que no se les caiga ¿Ana tanqueando? Jesse Vina Yesod Ven aquí Golem Hostias Él vino solo Así es Yo te dije que lo habíamos olvidado allá No dije que no vendría con nosotros Pero creo que fue lindo verte preocupada por el golem, señorita Yo nunca lo sabré, pero Creo que si tuviéramos una mamá Ella actuaría así en las mañanas antes de mandarnos a la escuela ¿Le acaban de llamar mamá a Ana? ¿What? A ver, veo a Ana como muchas cosas Pero como madre no sé yo, ¿eh? ¿Qué destino tan irónico nos tocó? A ver, educar Educar educaría bien A base de hostias Como se tienen que educar a los niños A base de hostias Esto es un hecho, chicos Esto es un hecho ¡Ataque de amor! Finalmente Nos vencimos No, ni en sus sueños Una pobre patada como esa Nunca podría derrotar a mi hijo ¿El Robocop de... De... De Libruslón? ¿Qué tonta? ¿Esas dos pensaron que podrían pelear contra nosotras? Tus esfuerzos me parecen una broma de mal gusto ¡Ay, mi colita! ¡A mí me fue peor! ¡Te desinsulsas bestias rastreras! ¡Desaparezcan! Libruslón Yo enfrentaré a este guerrero Ustedes encárguense de los... Se los cortó Los dejó estériles ¿Encargarnos de ellos? Dijiste que lo enfrentarías Pero... ¿Por qué rayos te dejaste atravesar solo para salvarnos? Libruslón Ese hombre sí que es un héroe de la justicia Sin embargo, incluso siendo un cadáver Tu daño se acumulará Si sigues protegiendo a tus débiles compañeros Por eso eres alguien débil No hay motivo para auto-infigirte daño En una batalla que no puedes darte el lujo de perder Pero qué estúpido ¡Silencio! Ningún ser humano puede vivir solo Aquel que solo vela por sus intereses Pronto se encontrará abandonado y marchito Un puño sin corazón ¡Nunca alcanzará la victoria! ¡Escrae! ¿Eres tonto? ¿Qué tantas cosas dices? Piensa un poco en la situación en la que estás venido ahora, tonto ¡Ja! Vos malgastáis vuestra bella lengua, mi ley y matita Su cerebro ya debe estar acusanado después de todo No se muere Retuvo mi lanza con sus músculos Muy bien hecho, Librus Long Ahora entiendo La destreza para bloquear las flechas de luz con un cuchillo La fuerza para detener la patada de Librus Long con ese muñeco Todo esto va más allá de los límites humanos Predicen el futuro Y detienen los ataques contrarios Esta es su habilidad misteriosa El fumón tonco Finalmente pude entenderlo gracias a ustedes Sí, ya le escuchaste ¡Tú no puedes escapar! ¡Me pulverizaré hasta que ya lo puedan moverte! Dejó que mi lanza lo atravesara a propósito Sin embargo, caballero, lo triste de esta justa Es que el guerrero débil siempre seguirá siendo el débil ¡Noooo! No me jodas ¿Eso no? Bueno, asumo que deseáis saber cómo logré esta proeza sin igual ¡Sólo rinjero! ¡Comparte tus decretos! Librus Una armadura solo era un señuelo Creo que el medio es el humo del cigarnillo de esa joven Como sois una dulce dama, haré una excepción con vos Sí, habla con la verdad Este humo es mi medio Y debido a que mi medio es un gas Nada en este plano terrenal es capaz de hacer A ver, no es la primera vez que cortan a Librus Long, pero ¡Ahí se va a esto! Entonces lo atraparé en un sitio de donde no pueda salir ¡Overson! ¡Ángel! ¡Mam-mam-pache-bubuja-fantasma-mimita-zamis! ¡Qué desagradable! Y ser despreciado todos los espacios cerrados Yo me niego ¿Esos son los huevos, tío? ¡Aaah! 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 ¡Ponchi! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me han dolido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me han dolido, chicos! ¡Lltimo aliento! ¡Librus! Se acaban de papear a Librus Long, ¿no? Bien, me adelantaré con la motocicleta Deben alcanzarlo Todavía lo siento Hostia Librus Long, tú ¿Ponchi? Librus Sí, desde luego ¿En qué pensaban al querer pelear con nosotras con esos poderes tan débiles? Oigan, tengo ganas de masacrarlos a todos Bueno Creo que el señor Hao sería más feliz si ofrendáramos sus almas Para que el espíritu del fuego pueda devorarlas y hacerse fuerte Y la verdad, esas dos me dan mucho asco Pero, ma-Mario Aquí vamos de nuevo Siempre es lo mismo Personas como ellas son la razón por la cual yo tengo que esforzarme Bichos así se juntan por su cuenta con sus tontos sueños Quiero que toquen mis videojuegos después de comer patatas fritas Las odio a ustedes, cucarachas asquerosas No tenemos más opciones Porque Mario ni yo seguimos al señor Hao Justamente por las mismas razones No tenemos tiempo para distraernos con esto ¿Otro cigarrillo? También me siento del mismo moto La gente nos llamaba brujas Y fuimos perseguidas por unos malditos puritanos Odio nuestro pasado Nunca lo podremos olvidar ¡Llamas el mal! Todos nosotros compartiremos el dolor de vosotras, señoritas ¡Aaah! ¡Huchamos de Mao! ¡Ellos están locos! No puedo Así es, yo tampoco puedo hacer eso ¿Qué están diciendo las dos? Observa, hermana de estas chicas Es una cosa tan horrible, oscura y también triste No puedo pelear contra algo así ¡Ethaa! Yo pelearé contra la dama de Rosh ¡Ja, ja, 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 ja! Ya fue suficiente ¡Waass! ¡Waass! Mi medio, mi humo que nadie en este plano perrenal puede atacarlo Llegó papá Y no porque sea papá de Io Sino porque es el papi Parece que Ana pudo llevarse a los niños de este lugar Es el papi Me alegra mucho que todos estén bien Es un depravado Y lo llaman depravado, tío No, soy un depravado Soy el padre de Io Mikihisa Sakura, un ascético No nos interesa un pajarraco débil como tú ¿Cómo te atreves a salir así de la nada? ¡Yo te mataré! Preferiría que jovencitas tan radiantes como ustedes No hablaran de maneras o es ¡Ay, no! ¡No, siquiera mis padres se atrevieron a golpearme así! ¡Este anime no tiene sentido! ¡Este anime es increíble! Este sujeto da miedo Las muñecas usualmente tienen su propia alma Este anime Este anime es Jesucristo Esto no es bueno para tu salud, jovencita Está educando, ¿eh? Papá educador Y en cuanto a ustedes dos ¡Y reparte a todos! ¿Cuál es la razón por la que están peleando? ¿Alguien más? Es maravilloso que ustedes luchen Por alguien a quien atesoren en su alma Pero, ¿cuál es el punto de pelear cuando los que quieren proteger ya no están aquí? Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿No creen que se sentirán tristes Si ustedes mueren? Dijiste que te alegraba que estemos bien Es el Davis dando multas Literalmente, ¿eh? El estómago Eres muy blando Nosotras somos tus enemigas, idiota Amigo, enemigo No hay diferencia El poder aplasta Toda clase de sentimientos De buena Gente mala Todo ser vivo se postra Ante algún gran poder Después morimos Y volvemos al polvo Ustedes evitaron por muy poco Una muerte bastante prematura Si esos dos niños Hubieran activado el golem de guerra Todos en este lugar estarían muertos ¡Hostia! Ese es el terrible poder de esos niños Y por eso yo Debo estar cerca de El padre de hijo o hija o en modo Todas pueden llamarme papi si quieren Pero, ¿lo has escuchado? Ojo, ¿de lo que ha dicho? Que están tan rotos los niños Que este pavo tiene que estar cerca de ellos Para que no activen el golem, ¿eh? Se dice que los niños son puros Y por eso son seres terribles Siempre son sinceros con ellos Aunque lleguen a mentir por fuera Y esa, esa es la verdad La verdad es la realidad Que es inalterable para nosotros No hay nada más cruel o común en el mundo Que el enterarse de la verdad Vuelvan a su hogar Si aún lo tienen Por favor, no desperdicien sus vidas Las cuales acaban de salvaguardar El golem es poderos... Poderosísimo ¿A quién le importa tu opinión? No se molesten ¿Ah? Las tres no pueden vencer a ese hombre Con esos poderes Háganle caso y mejor váyanse Llegaste tarde ¿Es ese tu espíritu acompañante? ¿Joven oficial Apache? Exacto Magna Scope Así es como yo le llamo ¡Señor Magna! Váyanse ¿No me escucharon la primera vez, equipo Flor? ¿Eh? Yo sabía que ese golem Tenía poderes secretos Que ni siquiera nosotros conocemos Bueno, hicieron bien al haber revelado ese detalle Su trabajo terminó La experta en ectoplasma, Kanna Bismarck La gran titiritera, Marion Fauna La maestra del vudú, Matilda Matis Síganme Ustedes todavía son necesarias en los planes del señor Hao Señor Mikijisa ¿Qué pasará con esas chicas? No se puede evitar, Tamao No hay nada que hacer Nada que hacer ¿No es así? ¿Y yo? Wow 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 Amigos Acabamos de tener el capítulo 29 Y voy a recordaros algo El martes se viene directo Espectacular Donde el martes El moderador Luciano Me ha pasado hoy los capítulos que teníamos que ver Para el martes ver los capítulos que tenemos que ver Y me ha dicho Que hoy Hasta el capítulo 29 Para el martes que sea God